Conquistaría el mundo con una mano si la otra tomaras tu amor. ¿Te gustó? A tu lado me siento el ser más fuerte del mundo entero. Junto a ti lo tengo todo. A tu lado no tengo miedo y soy valiente. A tu lado puedo gobernar el mundo. Si tu me lo pides, si me lo pongo ya que te conquisté y que estás a mi lado lo puedo hacer. Junto a ti podría hasta gobernar el mundo entero solo con una mano. Ay dios. Pero la otra debes tomármela tú. Porque junto a ti. Claro que sí. Pero si tú estás a mi lado. Y si tú no estás en mi vida. ¿Para qué? Por eso te pido que te quedes. Toma mi mano y vamos hasta el final. Con nuestros sueños. Amor.